Un saludo tengan todos mi gente, si se han preguntado que cosa es la Conference League Es un torneo nuevo que se inventó Seferino Y aquí les va sin tanto preámbulo, vamos directo al grano, vamos allá La nueva UEFA Conference League es una nueva competición para la temporada 2021-2022 Y les da la oportunidad a estos equipos modestos, entre comillas, para competir a nivel europeo a máximo nivel ¿Cómo es? ¿Quiénes clasifican? Pues ahí les va Van a participar 184 equipos Con algunos de la mayoría de las top ligas que clasificaría uno, es decir, el séptimo lugar de las 5 mejores ligas Y al menos un equipo de las 55 confederaciones de Europa que existen De las 5 top ligas van a clasificar uno, es decir, uno de Inglaterra, Italia, España, Alemania, Francia Tras la clasificación empieza una liga con dos rutas de clasificación La ruta principal y la ruta de los campeones Concluyendo con unos play-offs y tercera ronda de clasificación, segunda ronda de clasificación y primera ronda de clasificación Serán equipos que desclasifiquen de la Champions y de la Europa League La fase de grupo contará con 8 grupos de 4 equipos 17 de la ronda principal 5 de la ruta de los campeones Y 10 equipos de la Europa League que sobren de la Europa League, que pierdan Se jugará todos los jueves junto a los partidos de la Europa League, a la misma hora prácticamente Tendrán una ronda eliminatoria, pasarán a octavo de final directo Los primeros de cada grupo y los segundos de cada grupo Irán a una ronda eliminatoria contra los terceros de fase de grupo de la Europa League Partidos que se jugarán a ida y vuelta, clasificándose un solo ganador Después vamos a cuarto de final, semifinal, que irán a doble partido Exactamente igual que los otros torneos que están, como la Champions y como la UEFA Europa League Llegaramos hasta la final, la final se jugará a partido único exactamente igual que los otros torneos Premios para los ganadores, por supuesto será un poco de dinero Y una ida directa para la Europa League Se viene mi gente, la emocionante Europa Conference League Y así mi gente, se acaba el video de la Conference League Un video corto, tranquilo y directo al grano Una competición que es para los equipos séptimo, octavo Para los equipos de mediana tabla, para que no se queden sin Europa Para tener más fútbol, para ver quién lo va a ver Espero que te ha gustado el video, me ha gustado de suscribirte, dale like de Ron Ron Rompe la campana rápidamente y recuerda hermano que abajo está la membresía Con la membresía que haces puedes meterte a un grupo de Facebook Donde yo te pongo todos los partidos de la Conference League Todos, te los voy a poner, todos Villarreal contra Totejan, todos Y recuerda que ahí abajo están las redes sociales Ahí abajo está también en la página web Y ahí abajo también está el abrazo automático y no tienes que dar, tío Bye, bye Tienes Bernabéu enterrado en el cementerio Desde cantos por Torino, parezco del monasterio Sé que te caes la sensación que lo guarde como un misterio Prestándome toda atención, si te prefieres respetar Escribe el respeto siempre para enseñar desde primero de cuando era afeto Porque mi fútbol modesto, me afecto desde estos procesos de todo en concreto Estoy respeto de la estica cínica, bíblica, mística, módica, cómica Perfecto de fantasía, idéntica, caótica, fónica, muy astrópica A la retónica, crónica, puerto, partido que pasa, remasa mi mente Consciente dentro de un humano, Montiño de cuna, lo llevo conmigo presente Ya se juntan todos los hermanos, paisanos, siquiera ya se queda ausenta Hacen sus manos, cabrona, campona, ni vota, popoy para ser presidente Si te preguntan por el rey, dile que es el British Young